Para cerrar las brechas existentes entre la educación pública y privada y entre las zonas urbana y rural, el Ministerio de Educación tiene claro que es fundamental ofrecer más y mejores espacios para el aprendizaje. Espacios donde los maestros y estudiantes puedan tener los mayores niveles de concentración y donde las prácticas pedagógicas y la creatividad se potencien al máximo, todo también gracias a una excelente dotación. El Gobierno Nacional ha hecho una inversión sin precedentes para la reparación y construcción de la infraestructura educativa, priorizando las zonas más vulnerables. La importancia de la infraestructura en la calidad de la educación es nuestro tema de la semana. Bueno, la infraestructura educativa es una variable importante para la calidad de la educación. Definitivamente buenos ambientes de aprendizaje son fundamentales para que el proceso de enseñanza-aprendizaje se desarrolle de una mejor manera y tengamos mejores resultados. ¿Por qué razón? Porque esos ambientes de aprendizaje tienen que ser atractivos para los estudiantes y para los profesores también. Máximo si soñamos con una escuela abierta, una escuela que no esté cerrada exclusivamente a los estudiantes, sino que pueda abrirse a los padres de familia y a la comunidad en general. Qué bueno ver esas escuelas abiertas en las jornadas de la noche, recibiendo a los padres de familia para que sigan su proceso de estudios, aprendiendo oficios, pero igualmente los sábados, los domingos. Entonces, definitivamente esa infraestructura física es importante porque es, digamos, el club en donde la familia colombiana debe ir a seguir su proceso de desarrollo en materia de educación y en materia de convivencia, de sociedad, de aprender artes, oficios, hacer deporte. Entonces, en síntesis, buenos ambientes de aprendizaje significan mejor calidad de educación. El Ministerio de Educación Nacional ha venido haciendo fuertes inversiones en esta materia. En materia de infraestructura educativa, la inversión en este gobierno ha estado alrededor de los 2.1 billones de pesos. Una cifra histórica. Eso ha hecho posible que le lleguemos a casi 5.000 sedes educativas a mejorarlas y ampliarlas. Y hemos construido además más de 40 megacolegios. Estamos hablando entonces de que hemos mejorado en total aproximadamente unas 22.000 aulas. Es muy importante ese mejoramiento y esa ampliación que se ha hecho. Entonces, este gobierno, digamos, ha hecho una gran inversión en materia de infraestructura educativa porque, como ya lo decía, es importante para mejorar la calidad. Bueno, hemos trabajado muy fuertemente en lo rural. Esa inversión ha estado orientada, por ejemplo, a la recuperación de todo el problema de ola invernal que tuvimos en el 2010, que eso hizo mucho estrago en la parte rural. Estamos hablando también de inversiones fuertes a través de recursos de ley 21. De tal manera que en la parte rural ha sido mucho lo que se ha trabajado en materia de mejoramiento de infraestructura educativa porque este gobierno, quiero recordar, se propuso cerrar las brechas que hay entre lo rural y lo urbano. Y gracias a estas inversiones, los avances han sido muy significativos a tal punto que la cobertura en el área rural en Colombia ha mejorado más que lo que ha mejorado la cobertura en el sector urbano. Eso ha hecho entonces que la brecha entre uno y otro sector rural y urbano se haya ido estrechando en estos últimos cuatro años.